Los recortes presupuestales que han tenido las escuelas de tiempo completo, los pagos atrasados a docentes y las condiciones por la pandemia del nuevo coronavirus dan un futuro incierto al programa en Baja California Sur, consideró el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Óscar Montaño Ojeda. Está incierto ahorita, está incierto por todas las situaciones que hemos vivido, por las situaciones que estamos pasando del COVID y aparte te digo, es un programa que se ha establecido y la federación dice una cosa y aquí se dice otra cosa, entonces realmente no sabemos cuál es la situación, pero en sí los maestros no han recibido el pago de los docentes. Mencionó que hoy por hoy no se sabe dónde está el recurso y que los maestros están molestos por el atraso de los pagos. Hasta el momento, alrededor de 150 docentes inglés percibirán la segunda quincena de mayo y la primera de junio. De hecho, es mucho más el número de los que se les debe, entonces están muy molestos y no sabemos qué irá a hacer nuestra autoridad, qué irá a pasar, porque en realidad es un programa que beneficia a los padres de familia. Muchos han dado muchos créditos al programa de tiempo completo. Aclaró que este programa continúa vigente en el estado, pero se desconoce la operatividad de este al iniciar el próximo ciclo escolar en un contexto difícil por la pandemia y la posible reducción de materias. Finalmente, Montaño Ojeda recordó que al inicio este programa fue aceptado por los padres de familia. Después de dos años, hubo algunos docentes que lo rechazaron. Sin embargo, nunca hizo falta porque cuando una escuela no lo quería implementar, se llevaba a otra. Para CPS Noticias, Emily Santana.